Manuel Snyder junto a su esposa Patricia llevan esta obra maravillosa aquí en Río Cuarto, en las afueras de Río Cuarto, que es La Granja Siquén. 27 años de historia, conteniendo a chicos y adolescentes en situación de vulnerabilidad, donde estudian, pero además aprenden labores. Bueno, realmente es maravillosa su obra. Pero, ¿qué está pasando en esta cuarentena? Buenos días, Manuel, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Mercedes, ¿bien? Un placer, Manuel, conversar con vos. Contanos cómo es la cuarentena en La Granja Siquén. ¿Cómo están haciendo los chicos? Muchos están viviendo todavía ahí, otros en sus casas. Contanos cómo es la modalidad ahora. La cuarentena en Siquén fue variando con las fases, digamos, que ha tenido el aislamiento a nivel nacional. Una primera parte un poco más estricta y en esta última parte, digamos, esta tercera etapa más flexible. Nosotros tenemos la característica de que los que vivimos acá en Siquén somos tres familias, más los chicos que están derivados por la justicia o por la SENA. Claro. Esos quedamos en lo que sería el aislamiento domiciliario, con las particularidades de tener una casa de 30 personas y 70 hectáreas, que es donde vivimos. Digamos, eso fue nuestro aislamiento. Y la faceta de tipo productiva, que sí que hace seis o siete años que lo ha dado en como dato a una cooperativa, que es la Soberana, que es una cooperativa formada por los chicos que comenzaron hace más de 20 años, nosotros siendo niños y hoy son hombres, padres de familia, y han formado esta cooperativa de producción. Como es producción de alimento, eso se continúa al principio con guardias mínimas para todo lo que es el tambo, la quesería, el cuidado de los animales. Y en esta última etapa ya en pleno trabajo con los casi 20 cooperativistas, que tenemos la particularidad de tener un colectivo institucional, por lo cual se recorrió en la ciudad, van con la distancia necesaria, con barbijo, con todas las medidas de prevención. Y después, acá en lo que es convivencial, nosotros seguimos con la rutina diaria, digamos, de ahora a la mañana, disfrutar los tempranos, tener el desayuno, empezar con las actividades. Y con los casi 30 chicos que hacen hogar de día, que son casos en los cuales tienen algún tipo de contención familiar, ellos están en sus casas y ahí tenemos como dos líneas de trabajo. Por un lado, la parte de escolaridad, que se mantiene de manera virtual, si tienen alguna accesibilidad a la conectividad, y si no, se va a las casas y se les lleva el material con un seguimiento personalizado. Son 30 chicos, por lo cual es más fácil hacerlo. Y en los casos más problemáticos, un acompañamiento, digamos, asistiendolo en alimento, con producción o con vianda, según los casos que sean. Bueno, o sea que la Granja Siquén sigue a pleno, como siempre, con todas las actividades, no ha variado tampoco tanto, salvo, bueno, por supuesto, algunas restricciones debido a esta pandemia. Manuel, contanos la situación, porque la Granja Siquén comenzó hace 27 años ya, tiene muchísima trayectoria, mucha historia, comenzó albergando adolescentes, pero realmente han ido bajando a la edad, ¿no?, de los chicos que ingresaron a la granja. Nosotros cuando comenzamos con este proyecto, que pudimos, a través de un crédito de Nación, pudimos comprar el campo, abordamos una problemática que a Río Cuarto nadie estaba abordando en ese momento, que eran los adolescentes varones, digamos, 16, 17 años, el chico que estaba en la esquina. Bueno, trabajamos primero, en principio con chicos que estaban judicializados en la residencia, después mezclamos con prevención, pero esa era más o menos la edad de los chicos, que era cuando el chico empezaba a pelear para salvarse. Muy bien. Recuerda, Mercedes, que nosotros trabajamos con lo que la sociedad tira la basura, digamos, lo que ya se le han quitado todas las oportunidades y caen desesperados los familiares si los tienen, a ver si hay alguna oportunidad o las instituciones del Estado pidiendo que estén acá. Esa problemática que antes tenía 16, 17 años, cruelmente ya ha llegado a los 9, 10 años. ¡Ay, qué chiquitos! Hoy nosotros tenemos viviendo acá en casa chicos que tienen 8 años. O sea, vos imaginate que es un niño, es una criatura. Es un niño. Nosotros tenemos una nieta que tiene más edad que eso, tiene 9 años. Entonces podemos ver esa realidad donde está solito en la vida, desesperado y bueno, encuentra en esta comunidad que se ha ido formando con muchísima gente, con reconocimiento y apoyo, encuentra la posibilidad de repensarse y armar una vida. Entonces ese niño, que anoche mientras hacíamos el fuego para un cumpleaños que teníamos, jugaba con el fuego ahí en el asador, el asador comunitario que tenemos, estando en la calle, para la sociedad es un peligro. Acá es un niño que juega con los otros niños que están y que puede repensarse, vivir como niño y armar un proyecto de vida. Manuel, una cosita más. ¿Qué pasará con la Peña del Abrazo este año que es un clásico en la Granja Siquén? Ya sería la edición número 2 este año que se hace en general siempre en septiembre. Sí, nosotros nos adelantamos para hacer la reserva y siempre soñamos porque es un momento en el cual nos encontramos con la comunidad del Gran Río Cuarto para festejar el trabajo de todo el año. La incertidumbre de la pandemia nos cruza todo, así que no sabemos qué vamos a pasar con la Peña, la seguimos soñando como todos los años, insisto, es el encuentro en el cual nos encontramos con la comunidad. Hoy nuestra preocupación y ocupación es aquel chico que ha quedado en su casa y que tiene muchísimas dificultades, por algo ha sido derivado a Siquén, y que estamos teniendo pedidos de las mamás todos los días de que puedan volver, pedidos de la CNAF porque son chicos que están... Nosotros trabajamos muchísimo en prevención y al estar en la casa la prevención se corta, entonces hemos tenido lamentablemente cosas muy duras, entonces bueno, estamos abocados a cómo seguimos avanzando en esta apertura de Siquén tan necesaria para esos niños y esos jóvenes que nos necesitan y nos necesitamos juntos porque ellos con su hacer diario son para nosotros un testimonio y un ejemplo. Manuel, como siempre, la sociedad de Río Cuarto y la región te agradece a vos, a Patricia y a todo ese grupo de gente que hacen tanto por tanta gente que lo necesita, sobre todo niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad. Te agradecemos muchísimo este tiempo, gracias una vez más y desde acá, por supuesto, siempre apoyando su actividad. Un abrazo fuerte. Un abrazo para vos y a los agradecidos somos nosotros por permitir que Río Cuarto sepa lo que es Siquén y que conozca a los que es Siquén y que conozca a estos niños y a estos jóvenes que cuando uno no los conoce por ahí hasta le tienen cierto miedo. Conociéndolos saben que es uno más de nosotros y que tiene todos los derechos y tenemos como sociedad la obligación de brindárselos. Es así. Abrazo grande, Manuel, para vos y para Patricia. A vos, gracias. Bueno, la realidad, la realidad en esta cuarentena y la realidad de unas situaciones de algunas personas que realmente la están padeciendo.